Jerónimo Gutiérrez es designado embajador de México en Estados Unidos en sustitución de Carlos Manuel Sada Solana, quien a su vez fue nombrado subsecretario de América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Profeco detecta anomalías en 32 gasolineras e interpone denuncias contra dos de ellas ante la PGR por negarse a la verificación. Procuraduría General de la República, a través de la Agencia de Investigación Criminal, establece las bases del Protocolo de Atención de Delitos en Materia de Hidrocarburos en Oaxaca. Consejos de la Secretaría de Energía para Ahorrar Combustible bajo el hashtag Hablemos de Gasolina genera burlas en Twitter. Detienen a dos personas por el homicidio del sacerdote Joaquín Hernández Cifuentes, cuyo cuerpo fue localizado la tarde de ayer jueves en un predio ubicado en el municipio de Parras de la Fuente, Coahuila. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.